Muy buenas noches amigos Es un voto comprometido con la reconstrucción política, social El edificio de 1925 El museo de la gente, el museo de Berizol Y seguimos aquí Leo desde el Hogar Social Este primer tiempo, este segundo cuarto en el Hogar Social Muy buscado por todos el vino Tiene dos categorías, vino de la costa ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una manera de comunicarse con el otro Las actividades artísticas refuerzan y ayudan a la formación de la persona Bienvenidos a una nueva transmisión de Berizo Televisión A-Q-I-B-I-X-O En perspectiva de género, en protagonismo, en capacidades ¡Gracias! ¡Gracias!